Es inútil que me mires así, que no hables. Sé lo que estás pensando, pero no es verdad, no es justo. Pietro, existe un gran secreto, un secreto que te ignora. ¿Qué secreto? Pietro, te amo y deseo solamente una cosa. ¡Párate! ¡Párate, te digo! ¿Qué es? ¿Qué ocurre? No es verdad que compré los pendientes con dinero de mi madre. Ya sabía que mentías. Entonces, ¿quién te lo dio? Proceden de un tesoro. De un inmenso tesoro que tu padre tiene escondido en la casa. Él, él me dio los pendientes. A él no, eh. A mi padre no le mezcles en tus mentiras, en usted. ¡Cuidado! No te creo. ¡Sí es verdad! ¡No es verdad! Un tesoro. Lo habrá visto en sueños. De todos modos, lo sabré en Siena. Y esto también es un sueño, ¿verdad? Con esto solo se podría comprar todo el pueblo. ¿Qué? Es una de las muchas joyas del tesoro. ¿Por qué la tienes tú? Me la dio tu padre y me dio esto y eso también para que callara. Y yo he sido tan estúpida que te lo he revelado todo. Escúchame, Pietro. Volvamos a casa. Reclama tu parte. Vámonos de aquí. Mira. Está en la habitación de tu padre. En un hueco de la pared. Detrás de una piedra marcada con una cruz negra. No, no, no. No es posible. Es una locura. Una brujería. Una mentira. Puede que ni siquiera sean joyas. Eres víctima de un encantamiento. Yo no quiero caer en él. Voy a Siena. Tienes miedo de volver a casa. De encontrarte cara a cara con tu padre. ¿Qué quieres que te diga el joyero? Todo lo que sepa. Déjame. Déjame ir. Volvamos a casa. No, voy a Siena. Pietro. ¡Pietro! ¿Qué quieres que te diga el joyero? ¡Berto! ¿Has vuelto sola? ¿Y Pietro? Ha ido a Siena, casa de Golía el joyero. No he podido impedírselo. Ahora descubrirá que tú me has regalado el pendiente. ¿Y lo otro? ¿Quién te regaló lo otro? Te lo diré, pero aquí no. En el templo derrumbado dentro de media hora. Cuidado, tu madre me ha visto. Te espero. ¡Berto! ¿Por qué no me has contestado? ¿Qué quieres? ¿Crees que esa es manera de hablar a tu madre? Oliva ha vuelto sola. ¿Por qué? ¿Te ha dicho algo? ¿Dónde está Pietro? Ha ido a Siena, me parece. Además, pregúntaselo a ella. A mí que me importa. Todos extraños. Todos enemigos. ¿Dónde vas ahora? A casa de Lina. ¿Y tú? No dices nada. ¿Qué quieres? Va a casa de la novia. Oliva. ¿Qué quieres? Berto, ya estoy aquí. Tengo que contarte tantas cosas. ¿Quién te regaló las joyas? También tú como los demás. Desconfiado. Malo. Soy harta de todo y de todos. ¿Por qué esperaba que tú me ayudaras? ¿Y por qué he venido aquí? ¿Por qué? He vivido de esperanzas. Nadie me cree. Nadie me quiere. Y necesito tanto cariño. ¿Queréis destruirme? Hacerme morir. No digas eso, Oliva. Basta que mires en torno tuyo para que nazca el amor. Sí, el amor. Basta respirar junto a ti. Basta sentir tu calor. Palabras, pero ¿quién las realizará? Yo no quiero morir. La vida puede ser tan hermosa. Y podemos vivirla maravillosamente. Existiría la posibilidad. Pero no tengo valor para decírtelo. Y ya no tengo a nadie quien confiar aquí. En mí, Oliva. Siempre. Puede que sea verdad. Puede que tú me comprendas. Eres tan diferente a los demás. Si te lo digo, me ayudarás a huir. A salir de aquí. A vivir por fin. Sí, Oliva, sí. Contigo donde quieras. Yo quisiera, Berto. Pero no puedo. No puedo. Podríamos ser ricos, Berto. Ricos como los grandes señores. Y viajar, viajar por el mundo. Ser felices. Llevar una vida de ensueño. Hay hoy joyas en cantidad de la Rácoli. Me ayudarás, Berto. Ya sé. Usted es el marido. El marido de la bellísima esposa. Se arrepintió de no comprar el pendiente antiguo, pues ya no lo tengo y lo lamento. Se lo vendí a su hermano. Berto. Y aquel oro y las joyas que mi padre... No, un momento. Déjeme cerrar la tienda. Tendremos más libertad. Además, hay que respetar el horario. Tiempos nuevos. Todo se vigila. Todo se regula. Por favor. Mi hermano le compró hasta aquel pendiente. Claro. El que su padre me había vendido. Las cosas de la vida. ¿Qué quiere? Pero por mi parte he ganado poquísimo. Se lo...